...que se necesitan para empezar a ayudar y poder recuperar Punta Hermosa todos juntos. Bueno, se necesitan retroexcavadoras con cucharas grandes. Sogas, botas de hule talla 40, 41, 42, sacos de comida, cubiertos descartables. Usuarios destruyen a Sofía Mulanovich por pedir ayuda para propietarios en Punta Hermosa, la doble moral en vivo. Cibernautas no soportaron oír a la deportista, pidiendo una larga lista de objetos para recuperar el área en el que surfea. A través de las redes sociales, la deportista Sofía Mulanovich pidió ayuda públicamente para las personas que viven en Punta Hermosa. Sin embargo, muchos usuarios de internet no lo tomaron positivamente, pues indicaron que ellos son quienes más poder adquisitivo tienen, a diferencia de otras zonas del país. Estas familias se quedaron sin su hogar. No tengo nada ahorita. Mis hijas están en la calle. Necesitamos que les quiero ayuda. No tenemos agua, alimento, nada. La surfista sorprendió al dictar el número de objetos que necesitaban los pobladores para recuperarse del desastre natural. Hola chicos, como se habrán enterado, ayer ha sido un desastre aquí en Punta Hermosa. Ha caído el peor huayco en la historia casi. Bueno, estas son las cosas que se necesitan para empezar a ayudar y poder recuperar Punta Hermosa todos juntos. Bueno, se necesitan retroexcavadoras con cucharas grandes y medianas. Alguien que nos pueda alquilar o que pueda donarnos esto, las retroexcavadoras, se lo agradeceríamos un montón. Son sogas, botas de hule talla 40, 41, 42, sacos de comida, cubiertos descartables, platos descartables, vasos descartables, cintas de seguridad, agua, palas, escobas industriales, balones de gas, linternas, preferiblemente las de la cabeza para poder ahora trabajar hasta tarde en la noche porque creo que se vienen todavía más lluvias. Todas estas cosas las puedes dejar en el centro de acopio, en el colegio aquí de Punta Hermosa. Esperamos tu ayuda. Sacos de arena también. Sacos de arena también. Esperamos tu ayuda, que todos juntos vamos a sacar a Punta adelante como siempre lo hemos hecho. Unimos. También hay gente que critica. Dice, si son unas zonas de pitucos, señores. Acá no hay zona de pitucos o no pitucos. La gente pierde todo lo que tiene y no tiene dinero para volver a recuperarlo. ¡Gracias!